Dictadores en espacios públicos, ya está. No sé dentro de unos años lo que veremos, o lo que verán nuestros hijos. A lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos ven que lo vuelven a poner ahí, porque no sé qué dependerá. Ya está. Es el juego de la democracia y no hay más. Y así lo han querido los grupos políticos que ahora, o que estaban en el Congreso el día que se votó eso. Por otro lado, la izquierda no está enterrando a Franco, lo ha desenterrado. Que es muy distinto, doña Regina. Lo ha desenterrado y ahora va a enterrarlo y veremos si se entierra o no, porque no sabemos si esto será el principio o el final de todo esto. Yo no creo que sea el final. Lo han desenterrado y luego ya veremos. Pero bueno, insisto, allá cada cual si quiere utilizar a las momias para ganar elecciones. Eso ya... Busquemos asesoría legal. Don Carlos Lacazzi, abogado. A ver, resuélvame usted. ¿El fallo del Supremo se ajusta a derecho en toda su opinión?